En un rancho de Tecamachalco, vive escondida una joya. Allen Scash, el talibán, el caballo que batió dos veces el récord mundial en carreras de velocidad. Un animal que pone todo el corazón en cada carrera. Sin duda el logro más grande, pues el récord mundial que impuso. Durante un traslado recibió un golpe en la cabeza que lo dejó cerca de la muerte. Era subir a la trailer, se pegó un golpe muy fuerte, traía sangre escurriendo de la frente. Vimos que estaba en peligro su vida, su retiro fue obligatorio. Allen Scash quedó con un trauma que no le permitió nunca más subir a un trailer. Desde ese momento fue imposible trasladarlo a una carrera y su vida deportiva se extinguió para siempre. ¿Qué opinas? ¿No te gustaría verlo correr nuevamente? Acuérdate que se golpeó en el ramón, que... Hay alguien que le puede quitar el trauma que tuvo. ¿Quién es ese? Martín Ocho Teco, el domador de caballos. Pero la misión será difícil. Martín deberá lidiar con el trauma de Allen Scash y con la inexperiencia de sus sueños. El esperado regreso de Allen Scash a las carreras podría frustrarse antes de comenzar. ¡Háganlo que yo digo! Yo digo lo que se hace. Siempre me gustaron los caballos. Pasé días y noches con el objetivo de enseñarles. Pero un día me detuve a escucharles. Mi doma se basa en la confianza y la comunicación. Conmigo me entrego y espero una señal para empezar a transmitir lo que tengo para dar. Es un momento de apertura y lucidez. Cada vez que logro amar un caballo, algo en el universo cambia. Alejandro García Reyes es el propietario de la cuadra El Forastero. Allen Scash es el orgullo del rancho. Apenas adquirido, comenzó a participar en carreras de corta distancia en las que obtuvo grandes victorias. Es un animal que empezó a ir de menos a más, y a más, y a más, y a más. Corrió muy poco, pero en poco tiempo él generó una revolución. Le arrimaban rivales mejores y pues el caballo los ganaba más fácil. Su velocidad lo llevó al Hipódromo de las Américas, donde batió dos veces el récord mundial en carreras de 250 yardas. Allen Scash que se impone con facilidad. El récord mundial era de 12.79 segundos y en la final, que fue el 4 de marzo del 2012, lo pone en 12.58. Era el primer récord mundial que se rompía fuera de Estados Unidos. Pero luego del accidente que casi le cuesta la vida, nunca más pudo ser trasladado a una carrera. El inconveniente era la traila, o sea, él definitivamente no quería saber nada de ningún remolque. Alejandro tiene la esperanza de volver a darlo en una pista. Su padre tiene el temor de que Allen Scash sufra un accidente fatal. Yo prefiero que el caballo esté sano y salvo dentro de su pesebre que exponerlo. Ponerlo en manos de Martín me llena de confianza. Creo que él es la persona indicada para sacarle trauma. Es un caso que me motiva mucho. Es un desperdicio, ¿no? Que retiren un caballo por esa maña que viene a ser el caballo más rápido del mundo, ¿no? ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias. Muy lindo caballo. Gracias. Y contame bien qué es lo que te hace. Él tuvo un golpe muy fuerte en el remolque. Y a raíz de eso, pues, lo retiramos. Ya no quiso saber nada de los remolques, de las trailas. Intentamos subirlo al remolque. El caballo se para de manos muy fuerte, se estrella. Traía sangre escurriendo de la frente. Un golpe muy severo. Y pues ya, ahí decidimos no arriesgarlo más. O sea, que no se quiere subir. No, 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 no. Rotundamente se niega. ¿Tu idea es que vuelva a correr? Sí, sí, pero antes queremos solucionar el problema del remolque. Sí, fundamental. Los traumas son difíciles. Por lo general, cuesta mucho trabajo, ¿no? ¿Qué te parece si lo vemos? Me lo muestran como normalmente tratan de meterlo y debemos saber cuál es el problema. Me siento confiado, pero sé que puede haber un imprevisto. Y este tipo de caballos tiene mucha fuerza, así que es como una bomba de tiempo. Te moves y el caballo puede tener una reacción que se puede lesionar. Vamos, venga. ¿Y se hace varios intentos que se hace lo mismo? Sí, lo hemos intentado subir ya varias veces. El caballo se niega rotundamente. No mejoran esos intentos. No, no quiere saber nada del remolque. Por eso la insistencia de mi papá de retirarlo para no exponer el caballo. No cooperaba. Veíamos que lo que él quería era no seguir más. Bueno, Ale, hagan como hacen siempre. Así veo más o menos la reacción. Ok. Es una maña complicada la que le tocó solucionar y peligrosa porque si hacen algo mal, hasta de matarse puede. La familia García Reyes no tiene mucha experiencia en caballos de carrera. No, definitivamente no. Alejandro está recién aprendiendo. Creo que le falta entender del manejo del caballo. O sea, no se mete un caballo que no quiere entrar a un trailer así. Cuidado con las patas. Más de acá, don Alejandro, porque ahí se le corre. Acá, acá. Acá tiene que estar usted. Y vos acá. Vos ahí. Y ahí, ahí, ahí con el sombrero. A una distancia que no patee, pero ciérrenselo dos juntos. Un segundo, un error. Y podés matar a un caballo. Es el mismo cuento cada que intentamos subirlo, ¿eh? Se pone así. Lo complicás más y el caballo siempre va a ganar porque tenemos fuerza. ¿Me dejan intentar un poquito? ¿Sí? A ver cómo va. Tengo que concentrarme mucho, tener mucho cuidado en lo que hago, en los movimientos. Tomar todas las medidas de seguridad posibles como para que no le pase nada. El riesgo que corre es lesionarse. Se puede dar vuelta, se puede desnucar. O sea, que hay que tener mucho cuidado. La verdad que no quiere saber nada para meterse. Porque en realidad los caballos tienen claustrofobia, naturalmente. Y cuando se pega en un golpe, o sea, es mucho peor. Después de esa mala experiencia, se ve que le da mucho miedo todo lo que sea un lugar oscuro, ¿no? Lo que tenemos que hacer va a ser cortar, que él vea la luz cuando mire para adentro, que no vea la oscuridad total. Y bueno, con esas modificaciones yo creo que va a ser más fácil, ¿no? Algo ha de ver mal y seguramente por eso quiere modificar el remolque. Le sacaría primero esto por el peligro que se pegue. Yo le sacaría de acá para arriba todo el techo. Acá le recortaría todo esto. Acá le pondría una reja que él pueda meter la cabeza y que ahí le ponemos pasto. Si a usted le parece bien, yo ya empiezo a trabajar. Pues adelante. La verdad a mí no me gustaría que modifique el tráiler, porque eso sería volver a las pistas. Que vuelva a correr para mí significaría una gran alegría. Los caballos saben tener claustrofobia. Más cuando se golpean le agarran mucho miedo a los lugares chicos y oscuros. Para modificar el tráiler, primero hay que sacarle el techo. Después hacerle una abertura en el frente que él pueda ver. Es como una sensación más de libertad, ¿no? Después sacarle la división del medio. Hay un fierro muy peligroso. Y que sea movible la división que tiene el medio. Ahí va. Mientras continúan las modificaciones en el tráiler, Martín se toma un tiempo con Alain Scash para ganar su confianza y comprender mejor su trauma. Necesito estar un poco con el caballo, ver qué reacciones tiene y analizar un poco qué es lo que tengo que hacer. Decido soltarlo en un corral con arena, esperando que se revuelque un poco y que camine, que se relaje. Bueno, eso es lo que le gustan a los caballos. Revolcarse. O sea, se va a relajar muchísimo con esto. Es sorprendente ver a Alain Scash suelto, porque nunca lo habíamos soltado antes. ¿Qué pasa, Martín? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Alejandro? Caray. Ese caballo nunca lo habíamos soltado, ¿eh? Me enteré que no lo habían soltado después que lo solté. Con la idea de cuidarlo, lo tienen de esa manera. Y veo que cuando lo suelto, realmente disfruta mucho, ¿no? Eso no lo hacía antes. O sea, solamente lo soltábamos en el pesebre. Así es. Para el caballo poder caminar y tener lugar y elegir el lugar donde revolcarse, eso es muy relajante, ¿no? Bueno, ahora lo voy a llevar al box. Viene el herrero. Perfecto, Martín. Martín me da la impresión de que se conecta con los caballos. No los amansa, no los doma como que él se conecta de cierta forma y hace el caballo lo que indica Martín. Martín detecta un problema en la pata de Allen's Cash que podría complicar su regreso a las pistas. Aquella mano es un poco chiquita para afuera, ¿no? Este casco crece hacia arriba. Ah, y aquel que vese hacia los lados. Ya con sus últimas carreras como que ya la manita derecha le dolea. La mano derecha como que ya empieza a tener problemas. Como es un caballo de fuerza, hacen mucha fuerza en la competencia y ahí es en donde se lastiman. ¿Y vos pensás que es cuerda o que es nudo? ¿Es hueso o son tendones? Pues pudieran ser tendones. Es importante que lo chequee un veterinario. Si tuviera una lesión grave, perdería su última oportunidad de volver a correr. Allen's Cash podría no llegar a revalidar su récord mundial en carreras cortas. A su pánico por subir a un tráiler se le suma una posible lesión en la mano. Cualquier intento por quitarle el trauma podría ser inútil. Puede ser que el caballo no haya querido subirse más al tráiler en principio por dolores y tener malos recuerdos de los esfuerzos que le hacen las carreras. Antes de continuar el trabajo con Allen's Cash, es vital que sea revisado por un veterinario. Si se confirma la seriedad de la lesión en su pata, no tiene sentido continuar buscando la recuperación del caballo. Quería que lo vean porque lo ve un poco embarado, las patas son un poco duras. Aquí buscamos que no tenga ninguna molestia en casco. Aquí está un poquito inflamado el tendón. ¿A dónde? Aquí. Si le sientes, aquí viene la banda delgada. Y aquí está un poquito inflamado. Allen's Cash podría tener alguna lesión en la mano porque ya es un caballo que ha tenido una trayectoria deportiva y normalmente a eso se arriesgan, a lesionarse severamente. ¿Y ese menudillo está recuperado? Estamos siempre pendientes del menudillo y por eso la idea ahorita es tomarle las radiografías de control para ver que no haya ningún problema. Si tuviera una lesión grave, seguramente el veterinario lo haría retirar. Si Allen's Cash no estuviera en condiciones, pues yo me pondría muy triste. Porque lo que yo quiero es que Allen's Cash vuelva a subir a las trailas y vuelva a competir. En las placas puede aparecer una lesión ósea que no se ve, pero puede haber astillado algo que realmente puede ser que esté lesionado y uno no se da cuenta. Perfecto, Alejandro. Yo creo que el caballo está listo para competir. No tiene ninguna lesión. Excelente noticia, Berna. Buenísimo. Vamos a ver si deseamos moverlo un poquito. Perfecto. En las placas no se ve ninguna lesión. Es importante que esté bien para poder seguir con el trabajo y que supere su trauma. Mientras espera la llegada del trailer, Martín comienza a construir un corral especial en el que intentará que Allen's Cash pierda el miedo a subir a los remolques. El corral lo improviso con un tronco que me hace de pared en un lugar bastante aislado donde no vea a nadie. Y chico, ¿no? Ahí lo voy a tener más cerca del trailer. Va a tener un tamaño donde él se pueda dar vuelta tranquilo, pero que no se me vaya. Y ahí va a ser el primer intento de subirlo. Alejandro lleva el remolque hacia el corral. No es un momento cualquiera. La última vez que pretendió subir un caballo a un carro, un descuido terminó con la muerte del animal. Million Dollar Dash, el rombo. Era un potrillo muy ligero, pero muy inseguro. Pero desafortunadamente un día subiendo a la trailer el caballo se jalonea, se levanta de manos y cuando cae se desnuca. Entonces, pues, se muere. Martín diseñó una estrategia para camuflar el trailer y buscar que Allen's Cash no lo relacione con el accidente que casi le cuesta la vida. Le pongo unos escalones. No tiene que estar atento a levantar la mano. O sea, que tampoco se pega cuando sube. Le cambio el suelo, como con paja, como si estuviera en un box, pasa a ser mucho menos traumático subir al trailer. A ver, vení, Miguel. Tráítelo, Miguel. Por favor. Lo veo nervioso. Mascando muy rápido, moviéndose para los dos lados. La cara, ¿no? De los nervios que tiene. Es muy claro que está nervioso. Este trauma que no quieren meterse al trailer, o sea, por lo general, es un trauma que no quieren meterse al trailer. La reacción es o tirarse para atrás, bolearse, o patear. En este caso, sirve mucho una polea que pase por atrás del anca. Es peligroso pasarle una soga por atrás y le das al alcance de una patada. Cuando lo logro subir, la verdad que me da una alegría bárbara porque todavía no se terminó la recuperación, pero es empezar bien. Alan Scash subió por primera vez al trailer. Sin embargo, la tarea fue dura. Para minimizar los riesgos, Martín pone en práctica una nueva estrategia. Me enteré que hay una yegua, estuvo muy de potrillo con esa yegua, un poco la reconoce como madre, que la podría utilizar para hacerlo entrar, ¿no? Sería poniéndosela en el frente, que él la vea por algún agujero que le hicimos, alguna puertita que se abra, y ahí quiera ir con ella y sube. Ponela al ladito de la puerta, ahí está. Perfecto, ahí va, ahí va, ahí va. Muy bien, que se vuela. Buen es. No cabe duda, está totalmente conectado con Alan Scash. Eso es todo. Ya es otra forma de subirlo. Ya tenemos dos, que resulta. Le damos otra vueltita y repetimos lo mismo cuando te diga, Miguel. Bueno, abrile, Miguel. Eso. Pésale que ya está en otro tema, se olvidó del miedo al tráiler. Así es, Martín. ¿Entendés? Vamos a repetírselo. Ahí va. O sea, cada vez entra... Confiado, ¿verdad? Más confiado. Más seguro. No se golpeó con nada. Así es. Abrile, Miguel. Bien. Ahí está. Cerrale la puerta, despacito. Muy bien, Alan Scash. Muy bien. Intentó subirlo nuevamente y lo logró. La verdad es que cada mes tengo más esperanza. Vení, dale, hacelo vos. Lo ideal es de a poquito hacerlos intervenir. Que le agarre la mano, le explico, le muestro, lo va haciendo y se van tomando confianza ellos también. Caminando. Caminando y dale así. Si querés trote, como te salga. Pero decidido, no lo frenes. Agarra ritmo que él te va a seguir. No lo tiroñes. Eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Ale, muy bien. La verdad, Martín, no lo creo, ¿eh? Felicidades. Bueno, bueno, gracias, Ale. Cuando yo pude subirlo, lo primero que imaginé es que Alan Scash volvería a las pistas. El problema no está resuelto del todo. Ahora hay que subirlo y poner la camioneta en marcha y llevarlo, ¿no? Que va a ser otro tema. Vamos a enganchar la camioneta. Ajá. Lo vamos a subir despacito. Yo me siento acá, te hago seña. Damos la vuelta muy despacio y volvemos. Nada más. Perfecto, Martín. El traslado, como todo, es progresivo. Primero, pocos minutos, volvemos al lugar. Después, unos minutos más. O sea, le vamos sumando minutos. Dejémoslo subir tranquilo primero. Bueno, bueno. Bueno, vení. Vení, vení. Muy bien. Muy bien. Eso, muy bien. Muy bien, muy bien. Despacito, muy bien. Eso. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Estoy un poco nervioso, pero veo que Martín lo controla muy bien. La primera vez que muevo el tráiler con Alen Calle arriba, va bastante nervioso. Pido que den una vuelta corta y vuelvo. Ahí está, ahí está. Abre. Listo. ¿Cómo lo viste, Martín? Se alteró un poquito, pero normal. Martín decide repetir la prueba. La misma vuelta. Un poco más larga. Más despacio. Pero Alen Scash no está listo para continuar. Volvé, Alejandro. Dobla en la otra y volvé. Cuando se va alargando un poco el tráiler. Ahí va nervioso. Si se descontrola, puedo pasar hasta un accidente. O sea, se puede dar vuelta el tráiler. Alen Scash sufrió un accidente en un tráiler que lo dejó afuera de las carreras. Esa situación podría repetirse. El traslado lo hace revivir el trauma y perder el control. Cuando se pone nervioso, lo voy tranquilizando, acariciando un poco, dándole de comer. A veces alcanza, a veces no. Pese a todo, Martín prefiere seguir intentando para lograr calmar a Alen Scash. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo lo viste, Martín? Bien. O sea, todavía un poquito... ¿Alterado? Sí, un poco así. Pero bien. Veo que Martín lo controla muy bien y yo creo que esto irá mejorando. Creo que todavía no está preparado para hacer el traslado a la carrera, que son dos horas y media. Pero es con lo que vamos a ir trabajando estos días, ¿no? A pesar de los avances de Alen Scash, el padre de Alejandro no está de acuerdo con el retorno del caballo a las pistas. Mi papá no está de acuerdo en que Alen Scash vuelva a las pistas, yo creo que le tiene un gran valor estimativo al caballo. Papi, tenemos que tomar una decisión. Alen Scash tiene que volver a las pistas. Quieres aumentar la presión al caballo. Yo no quiero que el caballo vuelva a correr porque sé que corre todos los peligros, en las pistas, en el transporte, en donde quiera corre peligro. Alen Scash está de maravilla. Martín, ha sido un gran trabajo con él. Y es que es mi ilusión volverlo a ver correr. Yo espero en que él me aliente a cumplir mi objetivo. Bajo tu responsabilidad. Mi decisión final está tomada. Mi papá está en contra, pero mi confianza está puesta en Martín y yo confío en que él va a solucionar el problema. Alejandro inscribe a Alen Scash para una competencia en el carril El Verdugo. El nuevo obstáculo a saltar es el tiempo. Bueno, lo que vamos a tener que hacer, Alejandro, es ponerle la manta para llevarlo en el viaje más cubierto, ahora que le sacamos al techo, ¿no? ¿Sabes qué? No te había yo dicho, pero no se deja ponérsela. Ah, no se deja poner la manta. Se pone muy nervioso, se espanta. Le falta entender del manejo del caballo. Inclusive, todavía no le han puesto una manta, que es otra dificultad, ¿no? Y podríamos mostrarse un poquito a ver qué tanto se asusta. Claro. Miguel, puede cerrarte la camisa, por favor. La camisa no se la hemos podido poner porque a la hora de que se la ponemos se niega, se reguinda, como que no le gusta. Oye, oye, mijo, serio, bebé. ¿Tú crees, Martín, que haya tenido que ver el trabajo que le has dado con el miedo que le perdió a la manta? Yo creo que este trato de todos los días, de sacarle miedos, bueno, va sirviendo, ¿no? Claro. Los dueños y el cuidador, o sea, no saben qué hacer. Mientras el caballo hace todo bien, va bien. Cuando se presenta una dificultad, ya se complica. La recuperación de Allen's Cash es sorprendente. Ahora es necesario saber si el caballo está en condiciones de volver a correr. Antes debe superar dos desafíos, subirse al tráiler y realizar un viaje de una hora para volver a entrenar en una pista de carreras. Bien, ahorita, Iván. Bien, ahora rápido. Bueno, el caballo ya se sube solo. Igual vamos a llevarlo por precaución al yegua. Ok. Las expectativas que tengo son muy grandes. Creo que hay mucha esperanza y si se lograba el objetivo, sería una sensación inexplicable para mí. La modificación de la reja, de sacarle la chapa, de dejar la reja que se vean con la yegua, fue buena. Va más tranquilo. Creo que tienen que repetir lo más parecido posible a esto que estamos haciendo y va a andar bien. Allen's Cash comienza los entrenamientos para llegar a la carrera en su mejor estado. El entrenamiento del caballo tiene mucha importancia porque es una parte fundamental en su vida. Si el caballo no tiene un entrenamiento debido, pues simplemente no da un buen espectáculo. Allen's Cash se reencuentra con Ismael Parra, el jockey con el que logró el récord mundial. ¿Cómo estás, Ismael? ¿Qué dices? La buena vida. Ven a ti, te damos un segundo. Martín, él es Ismael Parra. ¿Cómo va? ¿Todo bien? El regreso de volver a trabajar con Allen's Cash me da alegría y justo de pensar que pueda volver a regresar a correr. Los logros más importantes que ha tenido el caballo los ha tenido con Ismael Parra. Los dos récords mundiales que rompió, los rompió en manos de él. Son los logros que todo yo quiero llegar a tener. Poseer un récord mundial no se dan a cada rato. Isma, ¿le podrías explicar a Martín cómo es la rutina de entrenamiento más o menos? Normalmente damos dos vueltas con él aquí en el carril. Sí. Pero en este caso, cuando juega el domingo, ya nada más un leve paseo. Un leve paseo. Sí, para no agotarlo. Tras un año de ausencia, Allen's Cash vuelve a entrenar. Tengo grandes expectativas en la carrera. Tengo mucha confianza en que Allen's Cash puede hacer un buen papel. Veo a Martín con Allen's Cash que han tenido una buena química entre ellos dos. Entonces, veo que todo va a marchar bien. Ismael me da muy buena impresión. Realmente, cuando lo veo variar a ese caballo que va prácticamente parado, da la pauta que es un fenómeno como jinete. Saber que Allen's Cash regresa es alegría, ¿no? Vos tenélo ahí suavecito. Una vez concluido el entrenamiento, Allen's Cash debe volver al rancho. El frío obliga a colocarle la manta. Guarda que no se les vaya. El viento le hace flamear un poco la manta. Ahí se enloquece y ahí me pega con el anca, me saca para un lado. Ahí ves el viento. Le da un poquito de miedo. Hay que tranquilizarlo. Lo lleva medio en redondo, que hay más dominio. Así no mira tanto la manta que se va volando, ¿no? A dos días de la carrera, el comportamiento de Allen's Cash deja dudas sobre sus posibilidades de volver a competir. Ahí. Muy bien, muy bien. Allen's Cash debe recorrer los 80 kilómetros que separan el aras El Forastero del carril al verdugo. Martín decide viajar el día anterior a la carrera para poder manejar cualquier problema que pueda surgir en el traslado. Esta carrera es fundamental para que Allen's Cash vuelva a las pistas. Si la gana, sería excepcional porque yo creo que recuperaría una gran confianza. Me siento confiado, pero sé que puede haber un imprevisto. Si vas en ruta y los caballos se descontrolan, por ahí en la misma rueda muerde un borde, ha pasado que se anda vuelta. El traslado de Allen's Cash al verdugo lo vivo un poco tenso. Voy un poco nervioso pensando en que pueda portarse mal en el remolque y hacer alguna osadía, pero pues como vamos avanzando, se va comportando muy bien. Poco a poco vamos apretando un poco la velocidad y parece que el caballo va muy tranquilo, va muy relajado. En un momento me bajé, lo dejo solo, ya vi que iba a ir bien. La modificación del tráiler fue buena y va a andar bien. Llegando al verdugo, se lo nota a gusto, digamos. Muy bien. Está bien el caballo. Me da la sensación que hasta lo disfruta. No lo había visto tan relajado antes. Lo veo más tranquilo que nunca. Creo que ya presiente que está en puerta una carrera. Martín no quiere perder ni un minuto y lleva a Allen's Cash a la pista para comenzar el entrenamiento final. ¿Por dónde se pasa por atrás para las gatenas? Miguel, ¿por qué fuera te gustaría? ¿Por aquella? Bueno, vos pasá y yo te sigo. Dejá la yegua ahí, Miguel. Ahí va. No, guarda. Eso. Muy bien. Bueno, 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 bueno. Un poco antes de la carrera, Allen's Cash se niega a entrar al gay. Pues sí me inquietó mucho porque entre más fácil entra al gay, menos desgaste va a haber. ¿Sabes también por qué hace eso, Martín? ¿Por qué? Porque no es acostumbrado a entrar solo. Siempre el jockey es el que lo mete. Nunca me dijeron tiene problema para entrar en las gateras o partidores. Era un detalle que yo no sé si eso le dieron importancia, realmente se olvidaron. Yo creo que no entendieron que era tan importante. Es un problema, ¿no? Y el tiempo era demasiado poco. Todos esos datos, hay que ir tirando todos esos datos. Son muy importantes, ¿no? La verdad es que ese detalle se me pasó comentárselo a Martín. Y pues salió a última hora. Pues yo me enteraba de entrada y me lo hubiese llevado todos los días. Meterlo en el partidor hasta que esté manso. Martín improvisa una estrategia de último momento. Y otra vez la yegua que Allen's Cash tanto quiere es una pieza clave. Póngale la yegua allá, a ver. Pongo la yegua en diagonal en la puerta para meterlo por atrás lo más rápido posible y que se quede tranquilo. Muy bien. Ahora abrile, a ver. Muy bien. Ahí se va a acostumbrar. Vamos a repetir eso hasta que se quede. Abrile. Cuando ves que recule, abrile. Ahí viene. Muy bien. Bien. Es importante que Martín le solucione este problema a Allen's Cash para que llegue en óptimas condiciones y cumpla el compromiso al 100%. Vení. Muy bien. Bárbaro. Entró con la puerta cerrada. Ahora lo podemos llevar. No, hombre, Martín. El día que pasa me sorprendes más, ¿eh? Bueno, ya está, ¿eh? Ya está para la vuelta, digamos. Así que esperemos que haga una buena carrera para su regreso. Pues ya nada más estamos en las manos de Dios. El momento llegó. El dueño del récord mundial, Allen's Cash, vuelve al carril el verdugo y una multitud concurre ansiosa para ver a su ídolo. Esta es la que va dando clavos. Vea nada más. Las cuadreras son carreras en las que compiten dos o más caballos, cada uno en un carril distinto. En el caso de Allen's Cash, la competencia se desarrolla a lo largo de 250 yardas. Para este día que se preparó especialmente para ustedes, el regreso de Allen's Cash, conocido por nosotros como el Talibán. El momento de la preparación es, pues, muy emocionante y estoy muy nervioso. Prueba a la carrera se vive en nerviosismo, se viven muchas cosas nuevas que se pueden presentar en el momento de la competencia, ¿no? Estamos listos para volver a subirnos a Allen's Cash, ¿no? En el momento en el que nos den banderazo para que regrese a las pistas. Estamos listos, ¿eh? Vamos, hijo. Vamos, papá, regresas nuevamente a ganar, hijo, ya sabes, ¿eh? Me preocupa mucho qué pueda hacer Allen's Cash en la pista después de mucho tiempo de inactividad. Bueno, ya vemos que todavía no se acomodan los caballos para entrar. Aprece el paisaje. Bueno. El caballo puede presentar nerviosismo con la gente, entonces puede reflejar algún problema ahí. Sin duda, un error puede costar hasta la carrera. Semejante cantidad de gente queriendo participar o meterse mal puede ser complicado. Que alguien se cruce pueda arruinar todo. Solo unos metros separan a Allen's Cash y a su jockey de la gloria o del fracaso. ¡Allen's Cash! Allen's Cash vuelve a las pistas. Luego de haber sufrido un accidente que truncó su vida deportiva, el caballo más veloz del mundo en cuadreras de 250 yardas está a minutos de regresar a una competencia. Está bien el caballo. Espero que vuelva y haga un buen papel y realmente él disfrute la carrera. Llegó la hora de enfrentar el último desafío. Comprobar si Allen's Cash superó su temor de entrar en la gatera de largada. ¡Allen's Cash! Hace un año que Allen's Cash no compite en una pista. Segundos antes de arrancar, Allen's Cash se pone un poco nervioso. Hace un movimiento un poco extraño como si se quisiera azotar. ¡Ahora veamos que todavía no se acomodan los caballos para entrar! ¡No, Toño! No hagan nada que no les digamos, ¿eh? Nada. Solamente esperando que entre el caribán en la puerta número 2. No va a andar así, no va a andar. No va a andar, no. Si empiezan a interferir personas cruzándose, arriándolo al caballo como se le ocurre, eso puede hacerle pegar un golpe al caballo que no quiere entrar. ¡Trae la cegua, trae la cegua! ¡Ponele la cegua allá! ¡Ponele la cegua del otro lado! ¡Ahí la vio! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ale! ¡Bueno, adiós! ¡Espéren, espéren! ¡Ponele el padre a Montalén Scash y hasta puesto la número 2! ¡Ponete la llevo de ahí! ¡Ejála ahí, dejála ahí! ¡Ejála ahí, ahí, ahí! ¡Pase, la llevo! ¡Ponele atrás! ¡Ponete la cegua ahí! ¡Háganlo que yo digo! ¡Ponete la cegua ahí! ¡No digo lo que se hace! Ahí es importante poner orden y que todos hagan lo que vos necesitás que hagan en ese momento. ¡Ambos caballos adentro! ¡Y el cronómetro descontando! Cuando estoy a punto de salir, lo primero que pienso es que tengo una buena partida, porque sabemos que Allen Cash dando una buena partida, lo demás lo desarrolla y lo hace muy bien. Vamos, tranquilo, vamos, vamos. ¡Vamos! Que Allen Cash haya vuelto a ganar, pues es una sensación inexplicable. Le sumo otra raya más a su historial. Adiós, gracias a vos, aquí a vos, hijo. Bien, bien. Adiós a Martín, pues agradecerle el gran trabajo que hizo con Allen Cash, ¿no? Tan bueno es que aquí estamos, ¿no? De regreso. Impresionante cómo corrió, ¿eh? Sí, muy bien. Parecía como en entrenamiento, ¿no? Sí. Bueno, ya está la vuelta. Ya, está bien. ¿Eh? Ya volvió. Este caballo puede seguir su campaña tranquilamente, tiene tiempo todavía, tiene tiempo de hacer cosas muy buenas. Estoy muy agradecido con Martín por ver ayudado a Allen Cash a superar ese trauma. Todo ser humano que tiene animales, más que desear, debe cuidar sus animales. Trátalos como los trata Martín. Si todos los domadores tuvieran la técnica y la calma y sobre todo el amor que le tiene Martín a los caballos, yo creo que no habría maltrato en los caballos. Si todos trataran a los caballos con paciencia, como su amigo, se le puede mejorar la vida a muchos caballos y también a muchas personas. �도 así que no habría maltrato en problemas, sino a los caballos que tiene armas.